Sí, sí, estamos como esperando. Yo me sumé hace unos años a algo que empezó Leo y Meli y con la municipalidad hemos comenzado esto y me sumé a colaborar en un encuentro que es de los más lindos que hay en el país, para los artesanos y para la gente que viene a ver también, por la calidad de la artesanía que hay. Así que estamos con expectativas de que salga todo bien y que la gente venga y disfrute de una feria que no es tan común en el país. Habrá tres o cuatro como esta, así que estamos como esperando ansiosos y ya empiezan a llegar en un rato, empiezan a llegar los artesanos y ya para las dos o tres de la tarde va a estar todo armado. Leo, lo que pareció una utopía hace unos años ya se convirtió en un clásico y ha puesto asalto en el tapete de lo que tiene que ver con la artesanía gracias a este tipo de encuentros. Sí, la verdad que sí, es lo que empezó como un sueño, como voy a decir, fue creciendo, se fue consolidando, estamos, bueno, por el resto de los compañeros, que todo el mundo quiere venir, todo el mundo que se entera que es la feria de salto en mayo, artesanos de todos lados quieren venir y bueno, hay un cupo, hay una capacidad y bueno, tratamos de ir rotando, de que la gente también de salto vaya viendo las distintas artesanías de gente de distintos lugares del país y bueno, esperamos que nos acompañe el tiempo, que venga la gente y va a haber un montón de cosas, aparte de artesanía va a haber espectáculos artísticos, artistas callejeros, en un rato ya va a empezar a trabajar un chico que va a hacer una escultura en hierro, otro que va a trabajar en una escultura en madera, bueno, distintas cosas como siempre y distintas alternativas para la gente que nos viene a visitar y bueno, y esperar, esperar, ahora tenemos que esperar que empiecen a llegar, que se arme y que venga gente. Más que mostrar las cosas que hacen, más que tener a todos alto aquí adentro, es también una reunión de amigos y eso es lo que le da mayor importancia. Sí, creo que sí, que bueno, eso es lo que todos esperamos como compañeros y amigos de la feria, este reencuentro anual, que bueno, se repite en otras provincias también, así que bueno, muchos nos encontramos en otras provincias también, en otros encuentros similares como Capitán Sarmiento, por ejemplo, que es acá cerquita, así que bueno, acá también agradecer a la comunidad que recibe a los artesanos, que siempre ha respondido súper bien a esto, a la municipalidad que nos apoya y que nos ha acompañado para que el encuentro sea más agradable, más ameno y que los podamos recibir, bueno, estos amigos, digamos, en un lugar como cálido, que bueno, que tengan un buen lugar donde dormir, donde pasar estos días y bueno, que sea lo mejor. Nosotros les agradecemos y lo mejor para este fin de semana. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre también y bueno, los esperamos a ustedes también el fin de semana, que vengan a ver los distintos trabajos y a conocer las distintas historias de vida de la gente que nos va a visitar. Seguramente estaremos aquí y algo nos llevaremos. Bueno, bueno, esperemos. Perdón. 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 Gracias.